Sí. ¿Además de Miguel, tiene otros hijos? Sí, cinco mujeres más. Él es el único varón. El único varón. ¿Hace cuánto tiempo o cuándo fue que se fue de la casa de ustedes? Sí, ya ocho años, nueve meses. ¿Él cuando se fue estaba en pareja? No. Conocí a esa mujer y se fue y ahí cambió él todo. Porque él andaba re bien con la hija y todo. Cuando usted dice conoció a esa mujer, ¿habla de Rocío o de Soledad? No, de Soledad. ¿Cuando estaba en pareja con Rocío vivía acá? Sí, vivía acá. No, se llevaban bien, estaban bien ellos con Rocío. ¿Ambos vivían acá o él nomás? No, nomás y mis hijas nomás. Él tenía una casita aparte y todo. Usted dice, cuando se puso en pareja con Soledad, cambió. ¿Por qué cambió? ¿Qué notó en él? Cambió, se alejó de nosotros, no sé qué le hizo. Alguna cosa le hizo porque él no era así. Era reunido con nosotros. La quería mucho a su hija, estaba todo bien con nosotros. Se fue con ella y... ¿Dejó de venir a su casa? Sí, sí, se alejó de todo de nosotros. ¿Y cuando ustedes lo llamaban o querían ir a verlo, podían? No, cerraban la puerta, ellos dos no dejaban verlo, no. Ella también, no dejaba. ¿Usted intentó ir a la casa de él donde vivía con Soledad? Sí. ¿Le abrieron la puerta? No, no abrieron la puerta. Desde que la llegó no la vi más, la nenita. O sea que desde que él se fue a vivir con Soledad no vio más a Nayara. De agosto no la vi más a Nayara. Él se veía cruzado por acá, andaba, pero... Él estaba bien mientras estaba con nosotros. De que se fue con ella, lo cambió todo ella. Y desde agosto hasta, bueno, hace pocas semanas, ¿se podían comunicar qué manifestaba él? ¿Por qué no podían verla? No decía nada, él no dejaba verla, no. ¿Tampoco se las traía acá a su casa? No, no se las traía. ¿Ustedes a Soledad la vieron alguna vez? No, nunca la vi. ¿Algún familiar, si bien usted dice que a Nayara no la vio desde agosto, ¿algún otro familiar sí? El padrino de ella la vio al 24. ¿Cómo la vieron ahí? Él la vio mejor, sí, estaba bien. Le llevaron los regalitos y todo, estaba mejor. No supimos más nada de ella. ¿Notaron algo raro ahí en la casa, bueno, en Nayara? No, no sé. No me dijeron nada. ¿Cómo era Miguel con Nayara? El padre, mi hijo, la quería mucho. Él daba todo por ella, le compraba de todo, la llevaba a pasear, la llevaba por todos lados, a ella, la hermanita de ella. La quería mucho a su hija él. Él no era así con su hija. No sé qué le pasó. Miguel tiene otra hija, ¿no?, que vive con ustedes. Una de nueve años. ¿Cómo está ella en este momento? Está bien, acá con nosotros está bien. Pregunta por su papá. No habla, no dice nada. Está ahí nomás, juega, anda, sí, pero no dice nada. Y además del alejamiento, ¿qué actitudes tenía con ustedes? Que ustedes decían que estaba raro. Y de lo último, que estaba muy enfermo, tenía un golpe en la cabeza, no sé qué le pasó, no decía nada. Estaba muy enfermo, vomitaba sangre. Nosotros lo queríamos ayudar, él no quería. No sé qué le agimienta, por qué no quería hacer casa a nosotros. Él, sí, muy enfermo estaba. Algo le debe hacer la mujer esa. Estaba muy enfermo. Cuando se enteraron de lo que pasó, ¿sorprendió cómo lo tomaron ustedes como familia? Y fuimos, lo queríamos ayudar y él no, no quería, no quería. ¿Les pudo alcanzar a decir algo? No. ¿Tiene que haber justicia? Sí, justicia, tiene que haber justicia, sí. Sí. Que investiguen bien lo que pasó, tienen que investigar y ver. Pero él está mal, ¿viste? Está re mal. Cuando se dé cuenta de lo que pasó, no sé qué va a hacer. Porque no es así.